Desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel presentó el pulso de la salud acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien anunció que a partir de hoy se dará a conocer un relato del sistema de salud en México sobre cuáles son las acciones logradas ante la pandemia. En la misma línea, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en México la mitad de la población fallece por enfermedades crónicas asociadas con una mala nutrición. Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México participará en los estudios clínicos de la vacuna contra coronavirus que se desarrolla en Italia. El presidente puntualizó que la economía de México está recuperándose ante la crisis por la pandemia. No caímos en la tentación de endeudarnos. Sobre el avión recordó que se subió para hacer un video y promocionar los cachitos de la Lotería Nacional para la rifa de la aeronave. Necesitamos vender los cachitos antes del día 15 y aún faltan, dijo. Chau.